Hola, ¿qué tal? Yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón. Y el día de hoy cambiamos de lugar. Estoy en un restaurante de ramen. Y es la primera vez que voy a comer como que ramen. Esta vez me aseguré de pedir un plato más o menos pequeño, bueno, el más pequeño, este de aquí. Porque siempre, me ha pasado muchas veces que ordeno como que el plato medio, el tamaño medio y no termino el plato porque es demasiado grande. Entonces, vamos a ver qué onda. Porque el día de hoy voy a comer ramen y vamos a ver que es la primera vez que voy a comer ramen así legalmente en un restaurante de ramen. Ah, voy a comer un chileca. Y uno pequeño. Vamos a ver qué tal luce el plato después de que venga. Ah, y discúlpenme si les antojo de comida, pero bueno, ya no es mi culpa. Acaban, acaban de venir a, acaban de venir a volvernos a pedir la orden y después vienen disculpándose diciendo que se olvidaron la orden. Yo creo, o sea, no sé si, bueno, acaban de ver que tienen esa huevadita, esa huevadita como que para ver las órdenes y ya nos tomaron la orden. Bien, se estaba demorando así fullerazo y ya no estaba, mi madre, mi madre, mi madre anfitriona y su amiga se estaban ya preguntando. Y yo también me estaba preguntando por qué tardan tanto y es que después vino ya una, una, una trabajadora de aquí me dice, ¿saben qué? nos olvidamos la orden. Podrían repetir la orden y se volvía, volvimos a ordenar, pues vamos a volver a esperar. Vaya, se le demoraron nada comparado con lo que se le demoraron antes. Bueno, vamos a comer ramen. Bueno, listo, ya acabamos de comer, son como las, son como las 10 de la noche. Las 9 y 41 de la noche ya acabamos de comer. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ya acabamos de comer, ah, vamos a este lugar más o menos como que es por afuera. y, ah, antes de subirnos al carro y para poder irnos. Ah, ok, ne. Eh, esto, ¿cómo se puede salir? Un poco, un poco, un poco. Se ve demasiado expuesta la luz, así que no creo que se vea tan bien como yo la estoy viendo. Ah, la comida estuvo deliciosa, obviamente, y con suerte pude avanzar el plato de fideos. ¿Qué es lo que se puede salir a la izquierda de fideos? Ahí dice, ah, ah, está prendido así, dice, ra-men, ra-men. Ahí están dos kanjis que no se puede entender. No puedo preguntarles ahorita, este, qué significan esos kanjis porque bueno, ahorita están conduciendo. Entonces, yo, quiero llegar a este nivel de fluidez de japonés algún día, pero no hablar tanto. Ya, por lo tanto, vamos a ir. Ciertamente creo que... 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 Mi madre, mi madre, mi madre anfitriona y su amiga hablan demasiado. Pero creo que puedo decir esto sin tener que explicarles que hablan demasiado, así que igual, no entienden tampoco, así que frascaso. Eh, ahorita estamos regresando a la casa y no les puedo mostrar muy bien, sí, porque se ve bastante oscuro en el video. O sea, no es lo mismo ver con tus ojos que... que... con el celular. Ah, un set quince? Sí, sí, sí. Oh. Ah, teことa, ¿mukoukara ítale ya? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Parece un video de terror o algo así, que está todo oscuro y así, como que... no se ve muy bien, ¿vale? O sea, sí, sí, sí. Esto es un hospital, ¿no? Ah, estamos en un hospital. Bueno, vamos a dar la vuelta a ver cómo, cómo no regresamos. Porque la de aquí. Azhú, ¿eh? ¿ah! 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 ¿ah, donde? ¿ah, ah! ¿ah! 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 ¡ah! 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 Ah,ah! Ah,ah! ¿ah! Ah, ¿qué es esto? Ah, ¿qué es esto? Ah, sí, sí Así es, sí Sí Algún día voy a llegar al nivel de fluidez así de japonés y voy a poder traducir lo que están diciendo y pondré los subtítulos en mi video algún día si es que no hemos olvidado hablar japonés cuando llegue cuando llegue o cuando llegue Ecuador y no me olviden de japoneses espero ciertamente espero poder seguir estudiando japonés después de regresar a Ecuador y poder practicar lo máximo posible ahorita me estoy aprendiendo aprendiendo demasiado aquí pero porque estoy en Japón entonces puedo ver y leer japonés y escucho japonés me sale japonés me entre japonés por todas partes hasta por las orejas así que ciertamente te obliga te obliga a aprender de alguna manera u otra pero cuando llegue Ecuador pues va a ser mucho más difícil porque ya saben como como hacen incluso con el incluso con el inglés son así o sea, tuve la mala experiencia o no sé si es que sea la mayoría de colegios pero al menos cuando yo estaba en el colegio si sobreviví al colegio puede decir que sobreviví al colegio necesito una insignia o algún tipo de logro desbloqueado o un trofeo alguna huevada que me diga sobreviví al colegio pero bueno sobreviví al colegio y cuando yo estaba estudiando pues en el colegio este este muchos de mis compañeros si no entendían bien inglés igual no les interesaba un culo estudiar inglés entonces ciertamente a mi me encantaba el inglés y gracias a eso pues llegar a estudiar y todo demás pude venir aquí a Japón y entonces cuando estudiamos inglés pues obviamente vas a poder hablar inglés con el teacher o sea con el profesor pero de ahí este pero de ahí o sea en inglés solo se habla en el aula de clase eso es todo o con los teachers y ahí no se olvidan del inglés y si te pones a hablar en inglés con alguien te voy a mandar a la verga si estamos en el clorador ya se acabó la aula de inglés aquí se habla español así entonces no me gusta esa actitud la verdad uno simplemente tiene que uno simplemente tiene que buscar la manera de buscar la manera de no sé de hablar inglés y practicar y evitar ese tipo de gente gracias al cielo pude hacer que a mi hermano le gustara el inglés con él puedo hablar ya inglés así fluido y la verdad es que él ya sabe muchísimo inglés para el promedio de los estudiantes que saben en el colegio entonces sus compañeros que están en el colegio entonces él ya sabe mucho más fluido y todo demás entonces el inglés es bastante importante así y y más que todo porque yo con mi hermano a veces cuando quiero hablar algún secreto o alguna cosa me valgo de la ignorancia y este a veces hablo con mi hermano en inglés y practicamos practicamos los dos en inglés entonces es una aplicación del inglés este para en inglés para fuera del aula de clase y fuera de los teachers entonces le he hecho ver por ejemplo Breaking Bad en inglés con subtítulos españoles y en serio se practica y se escucha la pronunciación y todo demás y por ejemplo nos encantan los juegos de GTA en los que se manda la mierda y así mandan dicen las palabras y todo en inglés que es subtitulado al español y todo pero GTA es excelente al menos en GTA San Andrés los actores de voz me encantan y así repetimos cosas repetimos cosas y maldiciones y nos mandamos a la mierda entre los dos en inglés y también hablamos en inglés bastante complejo entonces ya podemos comunicarles mi hermano y yo en inglés pero es porque le interesa la verdad es muy difícil hacer que a los estudiantes les interese un idioma y en especial con esa actitud de ya se acabó la clase deja de hablar inglés con ese tipo de actitud no se va a poder entonces espero en serio poder seguir practicando mi japonés cuando cuando regrese a Ecuador porque aquí estoy disfrutando mucho aprender japonés porque se hace necesario y veo japonés por todas partes pero en Ecuador no va a ser así entonces voy a aprender mucho menos japonés en Ecuador que aprendiendo aquí obviamente o sea no creo que sentido común pero sí ciertamente no sé si me puedan entender hablando yo mientras las mientras las señoras hablan si pero ese tipo de actitud me choca me cagan ese tipo de actitud es que pues cállate deja de hablar inglés ya estamos en clase porque ciertamente aquí todo el rato puedes hablar japonés y nadie te dice nada no 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 entonces bueno aquí ciertamente puedes hablar incluso si son estudiantes internacionales les hablas en japonés o no te cancha nadie te dice deje de hablar japonés porque estamos en japonés pero ciertamente ese tipo de actitud así no me gusta entonces espero poder seguir practicando mi japonés no 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 como no 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 o o o no y y 4 sia Así que... Así que... Byron! ¿Hm? ¡Vasurete el chitabelto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Una la luz! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Me olvidé el cinturón de seguridad! Ok, I need my mega... ¡Mega, mega, mega, mega! ¡Mega, mega! ¡Chato! ¡Sí, sí, sí! ¡Vayron, megane no hay! ¡Ah, sí, sí! ¡Oh! ¡Como es el lugar de la izquierda! ¡Sí, sí! ¡Como es el lugar de la izquierda! Me había olvidado de poner mi cinturón de seguridad. Todavía me lo puse. ¡Yay! ¡Qué lástima que salimos a comer como que para cenar el ramen! Me hubiera gustado ir como que... ¡Oh! ¡Colegialas! ¿En serio estas horas? Pero bueno, no es tan tan sorprendente. ¡Ah! Me hubiera gustado salir con... Bueno, con las... Señoras... A comer ramen en la tarde. Para poder filmar mejor. Pero... Es de noche. Son como que casi las 10 de la noche. Así que... No se ve muy bien, pero ya nada. Incluso si es que subo la exposición del video, no se va a dormir bien. No se ve. Y si lo... No... No se ve mal... Ahí está. No se ve bien, pero tal vez... Quería mostrarles el sistema de... De, de... 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 De navegación del carro, pero... Ahorita no está... El sistema de... El sistema de navegación no está haciendo lo que yo quiero que haga para mostrarles. Espero poder mostrarles en otro video. Que es lo que quiero mostrar del sistema de navegación Hay un montón de máquinas expendedoras Como dije en uno de mis videos Hay bastantes y bastantes máquinas expendedoras De bebidas y por supuesto de tabaco Cigarrillos Que asco, por qué se ve tan oscuro No puedo creerlo Se ve tan oscuro, se ve tan tétrico Pero bueno, eso es una cosa a mencionar Lo tengo grabado en video Así que no hay de otra Espero que no lo usen en mi contra algún día O en contra de mi madre Anfitrión algún día Por ejemplo, miren Ese ejemplo Estábamos en contravía Y el carro se acercaba El carro lo único que haces es prender las luces Y darse la vuelta para evitarnos Y eso es todo Ya me hubiera imaginado Cómo carajos hubiera sucedido eso en Ecuador Como que ¿Qué haces, huevón? O despierta, idiota O alguna cosa así Diciendo que solamente estamos en contravía Mi madre no es muy buena conduciendo Que digamos Y aún así, aún así, frescas O sea, no es tan vieja Y nada, no es tan raro No es tan raro Y algo así No es tan raro Fui en contra de tu Yo te dije Que casi una chica fue muerda Que sólo en esta ubicación Estaba en esta cueva Estaban caminando por aquí y el carro ¡BAP! y la chica casi murió por ahí ¡Ah, qué bien! Ya, suena a hacer ¡Eh, eso es! ¡Ah, eso es! ¡Es que era ahí! ¿Qué? Cuando yo vine a la gente, la pequeña hija se le dio a la luz Yo me hubiera imaginado como el indicador Dice, ¡¿Qué haces, estas en contravía?! O si hubiera bajado con una palanca a partirte, el paraliso o algo así Bueno, tal vez estoy sacando un poco pero eso es lo que dice que el piso que no es una buena, pero no es así. ¿Está claro que estoy en el camino? ¿Que no es así? ¿Has estado aquí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se le da la mano? ¿Se le da la mano? ¿Dónde está la mano? ¿De acuerdo? Ah, eso es mi mano. ¿De acuerdo? No, no, no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a ir a la estación de Gatón ¿De acuerdo? No, no, no. No es problema. Ya. Ahorita vamos a ir como que cerca de la estación de Goten Yama Para ir a dejar a la amiga de mi madre, el anfitrión No sé si pueden ver a lo lejos unos colorcitos así súper bonitos Espero poder captarlo con la cámara Eso es colorful, ah, pachinko, que va a cantar Pachinko, pachinko, pero pachinko ni haíte, no, haírimasén de esta Ah, yo no he ido, no he ido, no he ido Esto de los colorcitos que estaba diciendo, son pachinkos Es algún tipo de, es algún tipo de como que de casino, o sea, no hay casinos por sí mismos, o sea, no hay, no hay como que casinos en Japón, pero hay pachinkos igual, se gasta el dinero y todas las cosas ¿Se acerca el tren? Ah, mi compañero, mi pachinko, yo no he ido, no he ido, no he ido, no he ido Está chau, son largotas No he ido nunca, nunca he ido, no he ido con la experiencia No he ido, no he ido, no he ido, no he ido No, 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 hay, a ver, 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 a ver... A ver, 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 a ver... Ahora están diciendo que odian el pachinko porque, por ejemplo, una de las cosas es el olor a tabaco adentro ¿Veimax no era, pachinko, no? ¿Veimax? Sí ¿Veimax? Ah, ¿Veimax? A la vez que tenemos que hacer el barrio de esto, ¿y no? Sí, es verdad, ¿no? Para hacer la gente de la gente de la zona americana, es muy agradable a la gente de los japoneses. Yo ya les digo que mi madre no es muy buena conduciendo, así que a veces, como que salta el carro, y ahí, si no tuvierais el... El sentador de seguridad de bien saliera por la ventana. A la mañana a las 11 de la tarde, ¿no? Ah, ¿no? Por lo que a las 11 de la tarde, a las 11 de la tarde, hasta las 13 de la tarde, Esto es un pachín, o sea, sí, sí, se nota como que es de colores, toda esa cosa. Y ahí mismo dice Slot, o sí, máquina de traga, perra, o algo así. Un 7-Eleven, aunque no se ve, es que, no sé, está el lente, o sea, las luces se ven rasgadas, o sea, se ven en una sola línea, en vez de verse redondo, se ven en una sola línea. Eso es un live, es un centro comercial, se puede encontrar de muchas cosas. Parece que íbamos a irnos justo ahorita al live a hacer alguna cosa, pero acabo de decir que hace, la amiga de mi madre dice que hace frío, entonces puedo hacerlo mañana. Déjenme ver qué puede hacer con el lente. Ah, parece que mejoró un poco. Sí, ¿verdad? Y creo que bastante. Debía haber limpiado el lente antes de empezar a grabar, pero bueno. Sí, ¿verdad? Sí. ¿De dónde está llegando? ¿De dónde está llegando? Eh, eh, en el Lowson. ¿Lowson? ¿De dónde está llegando? ¿De dónde está llegando? Sí, 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 sí. Me pregunto cómo será Ecuador con tiendas de conveniencia. ¿Tenemos tiendas de conveniencia en Ecuador? Respóndame esa pregunta en los comentarios. Sí, claro, ¿qué parezco? Pero, ¿ustedes han visto tiendas de conveniencia en Ecuador o algo parecido a alguna tienda de conveniencia en Ecuador? Eh, parecido a una tienda de conveniencia, sí, que es donde puedes encontrar un montón de cosas. Pero, lo más parecido a la tienda de conveniencia que he visto son las tiendas cerca de las gasolineras, pero no tanto así. No tanto así. ¿Has visto alguna tienda de conveniencia o algo parecido por Ecuador? Contéstame en los comentarios, ¿qué te parece? ¿De cómo se válvira de conveniencia o algo luego. Bueno, la parte de Real, ¿qué es de la mañana? Supongo que no es con unos noches. No te tiro. Perdón, ¿cuálvira es el final de la mañana? Sí. Gracias. ¿Se válvira se válvira a la siguiente. ¿Esto quiere, eso quiere decirte, su destino yo? ¡Mira, su destino de aquí! Gracias, gracias, ven. ¡Mira, que ven. ¡Vamos a mi casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, ya la dejamos en la casa. ¡Oh, está el que de la casa! ¡Mierda! Esto sí que es estrecho, bro! Mira, estamos aquí. Aquí no alcanzan dos carros ni cacas. Vamos a ver cómo le hacemos para regresar a la casa. Vamos a ver por dónde regresamos. ¿Dónde fue? Ah, aquí. Chico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De dónde va? ¿De dónde va a ir a su casa? o solo una frase de japonés en la iglesia? ¡Wait, espera! ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¡Oh, ¿de dónde está? Tendremos que estar concentrada de otra manera, mi madre! ¡Nos va a hacer chocar! ¿Dónde irán, ¿no? Mierda no sabe cómo meterse. Parece mi amigo Wall-E conduciendo. ¿Es como si realmente quiere decirlo? ¿O es como una frase japonesa de cortesía? ¿Era serio? ¿O es como una cortesía? No, no, no. No, no, no. ¿Es como una cortesía? ¿Es como una cortesía o tengo que ir a su casa una vez? Sí, una vez. ¿Es como una cortesía? ¿Es como una cortesía? Es como una cortesía. ¿Es como una cortesía que uno se conoce el primer día y uno se dice que viene a su casa otra vez? ¿Es como? ¿Es como una cortesía? Sí, sí. ¿Es como una cortesía? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero... Todos mis amigos son buenos amigos. Los amigos son muy agradables. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Vaeron? ¿Inu? ¿Es como una cortesía? ¿Inu? ¿Cocos? No es como una cortesía o algo así. Sí. Sí, sí. No, 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 no. No, no. No, no, no. No es como una corta. Ella tiene un perro. Lo ha captado. Me sorprendió bastante. Es la primera vez que fuimos a un restaurante de ramen a comer y mi madre me dijo, puedes ir con una amiga. Entonces ya fuimos, estábamos los tres y ya acabamos de regresar, de dejar en la casa y como dijo, la señora es la primera vez que me ve, la primera vez que me ve en su vida y que me ve que soy de Ecuador y toda la cosa, conversamos y todo demás y ya ahorita cuando venimos de dejarle, venimos de dejarle en la casa y viene y dice, ven algún rato a mi casa y bueno ya, o sea, como le traduzco, es que si, como le traduzco sin que suene pervertido o sea, la traducción literal es, ven algún día a mi casa para divertirnos juntos o ven a mi casa a jugar, o como me gustaría decirles, ven a mi casa a joder chance o sea, así tan rápido así, ni me conoce y ya me invita a su casa entonces es como que, eh, después le acabo de preguntar a mi madre o sea, ¿le dijo en serio o solamente es una cuestión de cortesía japonesa? no, dice, es en serio, o sea, algún rato vamos a ir a su casa y vamos a ver que se hace si nos sentamos tomamos el té o alguna cosa usualmente esperarías que un joven como yo, bueno, yo me siento más viejo que mandado a ser pero usualmente esperarías que un joven como yo este, se divierta yendo a la disco y se vaya a bailar y que tome y que bebe y que fume y se droga y tenga sexo sin control pero la verdad es que yo no me divierto así y bueno, ustedes dirán, uy, que divertido, salió a comer ramen con un par de viejas pero, la verdad es interesante ese conversar así no sé por qué, usualmente, incluso en Ecuador me ha pasado que incluso les caigo muy bien a las personas mayores pero no les caigo muy bien a las personas jóvenes porque soy muy viejo, muy viejo, creo que soy muy viejo para mi edad no puedo decir que soy maduro para mi edad, solo soy muy viejo, me porto muy viejo para tener la edad que tengo entonces, como que, bueno, le caí bien a alguna cosa pero ya te digo, o sea, ni me conoce y ya ya me invito a su casa, como que guapo, o sea, eso en Ecuador, o sea, nunca 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 sí pero bueno bastante me sorprendió bastante no sé, no sé si es que algún rato, algún rato, bueno, vamos a ver si vamos a hacer alguna cosa en la casa de la señora Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, un poco. Hay un carro que viene de atrás. Vamos a ir. Ya está. Creo que, bueno, podría hacerme una idea de lo difícil que es conseguir una licencia de conducir Tienes que ser un genio para conducir por estas calles tan estrechas Y no cerrarte tan bruscamente como a veces pasa Vaya, en serio es que parece para un Screamer alguna película de terror Bueno, llegamos a mi casa, voy a terminar el video aquí Avísame cualquier cosa, alguna pregunta que tengas O sugerencia en el comentario Y, ah, respóndame la pregunta ¿Has visto algo parecido a alguna tienda de conveniencia aquí en Ecuador? ¿Cómo crees que sea la vida con tiendas de conveniencia aquí en Ecuador? Muchas gracias por verme y acompañarme Ok, si no Soy Byron, una ecuatoriana en Japón y nos vemos la próxima Chao